Desde España, Chile al Mundo, Sociedad. Para nuestro programa Desde España, Chile al Mundo, me gustaría que por favor nos dieras tu impresión. La fiesta ha sido realmente preciosa, la han organizado las asociaciones de chilenos, ha sido iniciativa de ellos con el apoyo del consulado y realmente se ocorre a la unidad del grupo. Cuando se está afuera se vive distinta la fiesta nacional, lo decía el embajador en sus palabras, pero se ha celebrado en todas las dimensiones como se celebra en Chile. Tuvimos hoy la gran fonda de la comunidad chilena de Juan Labrada, es decir, ha sido realmente muy bonito. Y esto integrado con varias actividades culturales, el canto de los músicos líricos, la actividad del grupo Calicanto y otros tantos que han querido contribuir, ni más ni menos que a través de la cocina, el panada, los hot dogs, las fiestas nacionales de todos los chilenos. En un principio, cuando se empezó a conmemorar el 18 de septiembre, existió lo que una historiadora llamaba una pluralidad festiva, se celebraba también el 12 de febrero y el 5 de abril. Finalmente, el gobierno, en tiempos del general Prieto, determinó que la fiesta nacional iba a ser única y exclusivamente el 18 de septiembre. Y hay un cuadro famoso de Rugienda, que se llama el presidente Prieto, que va llegando a la Pampilla, donde está la población celebrando. Eso es Chile, es la Pampilla, es la gente, es el gobierno, son las sociedades. Y yo creo que eso refleja muy bien lo que ha sido esta fiesta en el exterior. La labor de difusión, de información, de noticias que realizan los medios de comunicación, todos son muy valiosos. Y lo mismo que decíamos de las asociaciones, unas se unen con la música y la danza, otros por el lugar donde residen. Cada una con lo suyo han aportado para que esta fiesta de todos haya sido realmente un éxito. Desde nuestro programa, desde España, Chile al mundo. Gracias. 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 Gracias.